Como resultado de la pandemia, ahora para resolver los casos de reemplacamiento, renovación de licencias o pago de impuestos en la agencia fiscal en Ciudad de Obregón, no se recibirá a ninguna persona sin una cita previa. Yo creo que atendemos arriba de como 100 personas, 120 promedio. Y yo te hablaría de casos que tengo más control, porque muchas veces gente trae dos casos o son empresas que traen más casos. Llevamos un control por medio de citas. Las personas, los contribuyentes tienen que hablar a un call center o pueden poner un correo. El correo para solicitar información o agendar una cita es infocontribuyente arrobasonora.gov.mx o al teléfono 6623 169734. En la agencia se puede observar cómo se adaptó para poder brindar el servicio presencial. Al entrar hay un tapete sanitizante, termómetro, personal que rocía sanitizante y ya preparado para hacer el proceso en el lugar de atención, hay acrílicos separadores para evitar pasar las gotículas. Pero ahora son menos los casos que se realizan en comparación antes de la pandemia. Cumpliendo con la norma, tenemos como 23 personas trabajando, que es más o menos un 30, 20 y tantos por ciento, casi el 30 por ciento del personal. Como es menor el número de personal, los horarios cambiaron. Ahora se atiende de 8 de la mañana a 3 de la tarde, por lo que se recomienda prepararse un día antes de visitar la agencia fiscal. Para Meganoticias, Abel Madrid.